Por motivo de las fiestas de la Revolución Mexicana, esta mañana INAPAM festeja a los adultos mayores con una fiesta mexicana, en la que alrededor de 220 adultos se presentaron con atuendos alusivos al festejo, bailaron música tradicional y degustaron platillos mexicanos. Así lo comentó Ramosita Camacho Luque, directora de INAPAM en Salvador Alvarado. En este día estamos aquí reunidos todos los adultos mayores, que todas las ocasiones ellos están a la vanguardia esperando para festejar. Todos vienen vestidos, todos muy alegres, bien contentos, con platillos mexicanos y luego su refresco, botanas, pastel, todo una vez al año se hace. Por su parte Camacho Luque, invita a los adultos mayores de 60 años a que se integren al INAPAM, donde además de convivir, realizan múltiples actividades todo el año. Yo invito a la ciudadanía que se una al grupo de INAPAM, aquí es convivencia, salud, armonía, mucho amor y aparte sobre todo esto, desde las 8 de la mañana nos reunimos hasta las 12. Aquí hay convivencia, hay danza, hay natación, hay juego de lotería, juego de ajedrez, hay canto, hay caminata, todo, en todas las actividades pueden estar, grupo de computación, todo. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.